Pues la realidad de las cosas es que es muy motivador para el consumidor, ¿verdad? Y ver de que las personas realmente están dentro de estos centros penales ocupadas con actividades que realmente están proyectadas a su reinserción. Pues mire, realmente por lo que he comprado realmente vale la pena. Nos llevamos ese recuerdito, ¿verdad? Solamente apoyando este proyecto y esperamos pues que sigan haciéndolo nuevamente, ¿verdad? No solamente esta vez, sino que lo continúen haciendo con más frecuencia. Parece excelente que están haciendo esto, pues son personas que en su momento cometeron un error que ahorita están tratando de salir adelante y es bueno estas oportunidades que se les están dando, ¿verdad? Porque tienen en qué hacer, en qué ocupar el tiempo. Están ocupando el tiempo en buenas cosas y les están ayudando y nos están ayudando a nosotros también, ¿verdad? A probar sus productos. Excelentísimo. Son políticas que tuvieron que haber sido desde hace mucho tiempo, lastimosamente. Hemos tenido gobiernos que no han colaborado en nada con estas personas, ¿verdad? Así es que yo felicito a centros penales, felicito a los reos y especialmente felicito al presidente Nayib Bukele por estar haciendo esto y esto con estas personas, ¿verdad? Realmente es bueno porque realmente los internos, ¿verdad? Ellos necesitan que adentro de los centros penales comprar sus artículos de uso personal y esto les motiva a ellos, ¿verdad? Poder seguir trabajando, también reinsertándose en la sociedad, ¿verdad? A través de los artículos y uno pues que los disfruta, ¿verdad? Para poner sus plantas. En este caso he comprado una maceta y considero yo que a ellos les sirve, ¿verdad? Los ingresos que uno les puede aportar a ellos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.